Hola amigos del Jandín del Núpulo, esta cerveza que os traigo hoy es un poco polémica. Se llama Eta Hoffman, no es polémica por el nombre, porque nada tiene que ver con Eta, con la banda terrorista. Si queréis oír chistes de eso, por cierto, tengo grabados unos cuantos en el 10 cómico 10 de Paramount Covid de este año. Lo digo porque es una cerveza que todo el mundo dice que no está del todo bien y a mí me encanta. Eta Hoffman es el homenaje, para el que no lo sepa, al escritor romántico este que inspiró a Edgar Allan Poe. El que ya lo sabe, lo sabe, y el que no lo sabe tiene esta chapa, como la que tengo yo ahora cuando quiero lidar con alguien. Bueno, pues es una cerveza que es una Lager, una Dunker Lager, que sabéis que es una cerveza Lager, es una cerveza de baja fermentación, y Dunker no deja de ser otra cosa que una cerveza oscura, no tiene más historias. La voy a abrir. Cinco graditos nos contemplan, mucha polémica. He estado viendo en puntuaciones por internet que la ponía muy mal. A mí me parece que es la cerveza del año. Yo ahora estoy tomando como si no hubiera mañana, me ha entrado en una caja, con eso lo tengo todo. Vamos a echar un poco el agua en el borsai, que tiene derecho a beber. Bueno, como veis es un color marrón, sin más, un poco chocolate. Y tiene un aroma entre marce y caramelo, ligeramente. Os vais a encontrar con una cerveza sin complicaciones. Una cerveza dulce, como veis el trago es del que conoce la cerveza, no es un trago de cata. Una cerveza dulce, que está bastante buena, suave, en mi opinión está compensada y os la recomiendo a todos. La ETA Hoffman, está bastante bien y no me llevo comisión con el tema. Y no voy a hacer chistes de ETA, en plan de esta cerveza rabunda. No voy a hacer.